¡Muy buenas mix! Estamos en un nuevo vídeo de... Madre mía, que gallo me ha salido ¿Qué quiere que es? ¿Qué quiere que es? Barragil Bedoya ¡Muy buenas mix! Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Bedoya ¿Qué pasa Bedoya? ¿Cómo estás bro? Hola amigo, yo estoy muy bien ¿Y tú cómo estás? Pues yo la verdad es que estoy muy ansioso de saber qué es esto Porque como siempre tienes curiosidad de entrar a sitios desconocidos y no sé por qué lo haces Que tú fuiste el que me trajiste, ¿no yo? Pero, ah... Sí, también es verdad ¿En dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues la verdad es que aquí pone pregunta 1 ¿Qué youtuber es de Colombia y... Trollino, Flexbeca y Mike? ¡Será un trivia! A ver, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, pero explíquenle a los suscriptores qué estamos haciendo aquí No, no, no sé, pero no puedo escapar No, no se abre la puerta A ver, te ayudo ¿Qué? ¡No se abre! ¡Estamos encerrados, Bedoya! ¡No, no, no! Pero sí está, es que sí que se abren, ¿no? Pero... Sí, a mí que me abre Ya lo entiendo, esto es como una especie de trivial para saber, en plan, no sé, supongo que tendremos que acercar las preguntas que nos den aquí, ¿no? A ver, ¿y qué pasa si nos acertamos? A ver, dices, ¿qué youtuber es de Colombia? A ver, pues obvio, ¿no? Pero... Pues... ¡Pero qué va a hacer Mike si Mike es de Madrid! Si Mike es de Madrid, ¿cómo va a ser de Colombia? Pues solamente era probando a ver si, si, qué pasa si cursaba por la corte incorrecta, amigo Nada, pues que mueres y vuelves aquí al principio, no pasó nada Bueno, bueno, está bien, entonces por la respuesta Flex ¿Es obvio, no? ¿Es obvio, Flex? Vale, a ver, pregúnta 2 Tiene bastante audio ¿Qué...? Eh... Nadie dio nada, lo siento A ver, a ver, pregúnta 2 ¿Qué youtuber está en la serie de Elite Craft? Raptor Ryus Eh... Rish Pero... ¡Pero tiene que hacer uno de estos! Digues el otro libro, ¿Flex o Mike? Eh... Pues bastante Yo sé, como fan de Elite Craft Obviamente está... Flex Jajaja No, no, no ¿Qué es...? No, es... Es que no sé... Ahora mismo estoy rayado, eh Creo que... ¡No, top! Eh... Venga, aquí baja aquí el juego Nooo, no es Tolino Pero ¿Quién es entonces Mike? ¿No es que está en Elite Craft? No, no, no Es... Es Mike, sí Ah... No sabía Es la única opción Pero estas preguntas son muy difíciles ¿Qué youtube tiene su canal más tiempo? Eh... Decir Marí de Docking Way de Cucla de la manga Tiste de fue... Yo no fui después de ser... Trolino ¡Oh! Pero ¿Cómo has intentado? ¡Oh! ¡Oh! Es que es la lógica... De la lógica... Redonda o cuadrada Como quieras llamarlo Ha funcionado, eh Sí, sí, sí La lógica cuadrada... De la lógica redonda de Timbam que me heredó La lógica es muy buena La lógica cuadrada... La lógica cuadrada... Porque esto es Minecraft... Esto es la lógica cuadrada... 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 Entonces... ¿Quién suele enfadarse más fácilmente? Eh... Eh... ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Quién? 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 ¡Trolino! ¡Trolino otra vez! Todo Trolino Nada... El cacho esto... El cacho esto es muy fan del Trollino, eh Es un... Trolline Pues... Eso parece, eso parece ¿Qué YouTube tiene dos hermanas? Mmm... Pues la verdad... La verdad es que no tengo idea, eh Yo tampoco... Yo no sé si... Si Trollino tiene hermanos o el FLEZ Eh... ¿Mike? ¿Mike tiene hermanas? Ah... Pues obvio Mike tiene hermanas Y lo digo en mi... En mi video ¡Ay no! ¡Ja ja! ¿No? ¿Qué? Pero si Mike tiene dos hermanas ¿Qué? 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 ¿Qué pasó ahí? ¿El Trollino tiene una hermana pero dos? Es FLEX, ¿no? ¡Que la FLEX! Pero... Pero Mike también tiene dos hermanas Es que es Trollino otra vez Es Trollino otra vez Es Trollino ¿Trollino tiene dos hermanas? Escúchame... Eh... Esto de la lógica cuadrada... Eh... No te está fuserando muy bien, eh ¿Por qué todo el rato es Trollino, tío? ¿Por qué? ¿Por qué Trollino? No sé, no sé... ¿Pero qué dice? ¿Qué youtuber tiene un servidor de Minecraft? ¿Trollino? ¡Ja ja ja ja! ¿Quién? ¿Otra vez Trollino, tío? ¿Cómo puede ser esto, menuda? ¿Quién servió un disco más tarde? ¡Trollino! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! ¡Pero el check! ¡Ah, la espía, vale! Escúchame, que este lo sé yo Porque yo le he configurado los tres servidores de discos a estos tres youtubers Ah, entonces... Los tres servidores de estos los he hecho yo El primero fue el de Trollino El segundo el de Mike Y el tercero el de FLEX Ah, con razón Pero eso es trampa, yo no sabía Y también es el mío Pero, 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 pero eso es un trabajo en equipo Bueno, bueno ¿Qué youtuber mostró su cara a los 100k? Pues la verdad ¡Trollino! No creo que sea ¿Qué? ¿Trollino? No, pero definitivamente el tipo de Trollino Escúchame, te juro que he entrado por... Se muere Te juro Que he entrado por entrar O sea, entra por entrar Yo digo, es que... Quien ha hecho esto te lo juro es muy fan de Trollino o algo Porque no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Eso parece, eso parece Va a ser TP, va a ser TP Tepeate, tepeate ¡Oh! Espera, esta es la última pregunta, creo ¿Qué youtuber prefiere el crack de señor Vigos? Uh... Eh... No hay nombres Solo hay colores Y esta está más profunda Y tiene un botón Y esta... ¿Qué? ¿Qué? Eh... Para mí que es la amarilla porque no tiene puerta No, pues no es Trollino ¿En serio no sabes qué youtuber prefiero yo? Eh... ¿Por qué no tiene carteles? Pues si aquí estaba normalmente Trollino Y aquí estaba Flex Y aquí estaba Mike Obviamente prefieres a Mike Eh... ¿No? A ver, a ver... Esto tengo que aclararlo Tuve que aclarar por qué prefiero a Flex Y no prefiero a otro... Eh... A Trollino o a Mike Principalmente Flex fue... Eso no es obvio porque es así Nooo... Déjame aclararme Principalmente Flex fue el... El primer youtuber que conocí entre Mike y Trollino Y fue uno pues el que siempre me ha dado muchas oportunidades En cuanto a que me ha invito a jugar con ellos Y todo eso O sea, es el como el más abierto entre comillas El que más... Pues he tenido más amistad con él Entonces básicamente por eso prefiero a Flex No... No es por nada, eh... No soy un interesado No prefiero a la gente que tiene más subs Eh... No... No, no, no... Sí, sí, sí... Ajá... Ajá... ¿Qué? ¿Ya acabaste? Ajá... Ajá... Jajaja... Bueno, pues eh... Yo pensaba que aquí habría una salida, Bedoya Pero yo aquí no veo ninguna salida, eh Pues bueno, espero que os haya gustado este minijuego La verdad es que es un poco como elige la puerta Bueno, eso... A ver, es un poco copiada de los antiguos minijuegos Estos que hacían que fueron muy famosos y muy populares Y pues si os gustaría otra tercera parte O bueno, una tercera parte, che Una segunda parte Decidmelo en los comentarios Darle un buen like, compartirlo Para que todo el mundo, pues, sepa cosas sobre estos Youtubers, porque hay preguntas que yo ni siquiera sabía, ¿sabes? Que, por ejemplo, que Troy no tuviera dos hermanas No tenía mucho sentido Pero bueno, eh, lol, se había Cogido a la cámara Decidme qué Youtubers os gustaría para el siguiente Vídeo, o qué preguntas, o qué cosas para otros Youtubers, yo que sé, si os gustaría Bueno, incluso podéis darme preguntas ¿Sabes? Eh, yo que sé Eh, no sé, me estoy rayando Da igual, decidme en los comentarios lo que queráis Que salgan en el siguiente vídeo, o si queréis otro minijuego O lo que sea, decírmelo, que yo me fijo Mucho en vuestra opinión, y sobre todo decirme qué os ha parecido El vídeo, el canal de vídeo ya lo tendréis En la descripción, junto a mis redes sociales Podéis seguirme, y nos vemos En siguientes vídeos, un saludo Y a, 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 a Adiós